Problema de práctica de inversión en bienes raíces usando Excel, hipoteca de tasa ajustable o brazos, sin límites. Parte número 2. Férense, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en nuestra hoja de cálculo de Excel. Si tiene acceso a la hoja de cálculo de Excel, le gustaría seguir. Tenemos tres pestañas abajo, ejemplo de práctica y en blanco. Vamos a echarles un vistazo. Ahora, comenzando con la pestaña de ejemplo, que en esencia es una clave de respuestas. La última vez nos fijamos en la hipoteca a tipo fijo, armando nuestra tabla de amortización con ella para comparar y contrastar con la tasa ajustable o ARM. Luego comenzamos a reunir la información de la tasa ajustable, echando un vistazo a la información del índice, y luego a la información de la tasa que se utilizaría para calcular el préstamo en función del índice, y luego comenzamos nuestros pagos. Ahora, cuando miramos nuestros pagos, necesitamos ver cuáles serán los saldos finales, para ver los pagos que cambiarán con el tiempo. Ahí es donde nos detuvimos. Ahora podemos hacerlo de dos maneras. Una forma es con una fórmula. La segunda forma es que básicamente podemos construir la tabla de amortización. A medida que avanzamos, vamos a hacerlo de la segunda manera, primero construyendo la tabla de amortización. Esto siendo, creo, de una manera más intuitiva de ver esto y obtener una comprensión de ello. Luego volveremos y miraremos los saldos. Lo que podría ser una fórmula un poco más complicada, pero te dará esa mirada agradable, y rápida y será, algo que podrías armar en términos de un problema de práctica o algo así. Así que vamos aquí abajo. Tenemos la pestaña práctica que va a estar en áreas azules, preformateada, para que puedas rellenar las áreas azules con menos formato trabajando en el problema de práctica. Por lo tanto, vamos a ir a la pestaña en blanco. Aquí es donde vamos a estar construyendo aquí la última vez que creamos nuestra tabla de amortización estándar, luego juntamos nuestros brazos aquí. Aquí es donde nos detuvimos con la construcción de esta tabla, es decir, tenemos las tasas del índice. Recuerde, las tasas del índice representan un índice que será la base sobre la cual se cobrarán las tarifas en función de que nuestro margen sea del 2%, por lo tanto, tenemos una diferencia de, en esencia, 2% entre el índice y el margen. No tenemos topes. Así que obtuvimos esa buena comparación uniforme, la diferencia del 2% en el camino que calculamos el primer pago para el primer año, y ahora vamos a ver los saldos finales que se necesitarán para calcular el ajuste. En otras palabras, en el segundo año, ahora la tasa se va a aumentar al 12%, recuerden, cuando miran estas tasas indexadas aquí, pueden pensar en ellas de dos maneras. En primer lugar, puedes pensar en ellos mientras proyectamos cuáles serán las tarifas en el futuro. Así es como preferiría verlo y luego, y luego pensar en nuestra tasa conectada a él. O podría pensar en ello después de que haya pasado el tiempo, sepamos cuál es la tasa del índice, y luego cuáles serían los pagos en ese momento. Obviamente, cuando estás pensando en un brazo, quieres hacer algunas proyecciones en el futuro. Este es el tipo de cosas que no sabes, por lo que tendrás que hacer algunas estimaciones sobre ellas. Bien, para hacer esto, vamos a hacer nuestro cronograma de amortización a la derecha para eso. Intentemos copiar la plantilla que hicimos aquí, y veamos si podemos modificarla para nuestra tabla de amortización. Así que voy a poner mi cursor en la columna C arrastre hasta la columna que suelto, control C, o haga clic con el botón derecho y copie. Llévalo a la columna T y pégalo allí, haz clic derecho y pega. O simplemente controla el pegado hacia abajo. Ahora vamos a tener que ajustar parte de la información de esta tabla, porque va a cualquier referencia absoluta, va a hacer referencia al conjunto de datos anterior. Así que voy a hacer doble clic en el pago aquí, y pueden ver que está absolutamente referenciado, y está haciendo referencia al conjunto de datos anterior. Así que voy a hacer doble clic en él. Cambiemos este pago para que sea igual al monto del pago que calculamos aquí. Este es 733, por un año. 1. Voy a seleccionar F4 en el teclado, haciéndolo absoluto para que podamos copiarlo hacia abajo y luego entrar. Ahora, en este caso, voy a copiar todo el camino hacia abajo primero, y luego vamos a tener que hacer cambios año tras año, porque ahí es cuando se actualizan nuestras tarifas. Así que voy a hacer doble clic en el controlador de relleno que lo copiará todo el camino hacia abajo. Cópialo hasta el final. Y luego tenemos que ajustar nuestros pagos de intereses. Y aquí tenemos que ajustar el saldo del préstamo. Así que el saldo del préstamo va a ser igual a los 100.000 que recogeré de la mesa. Ese es nuestro punto de partida, el interés. A continuación, haga doble clic en el interés, podrá ver esta celda de referencia absoluta allí mismo. Así que está tomando 100.000 veces la tasa de interés anterior. Voy a eliminar esa tasa de interés, y voy a tomar la tasa del 8% que solo se aplica a este año. Pero de nuevo, vamos a aplicarlo todo el camino esta vez, F4 en el teclado, signo de dólar antes de la Pay 3 dividido por 12. Así que entra allí. Voy a. Hará clic y lo copiará. Ahora, este será nuestro punto de partida, y luego voy a hacer que mi última celda E sea igual a 100.000 menos la 67, y luego notar lo que está tratando de hacer. Trató de aplicar eso incluso hacia arriba para que puedas deshacer ese último cálculo, y debería llevarte de vuelta a donde estabas antes de que quiera copiarlo solo hacia abajo. La razón por la que lo hace es porque es una tabla, y está tratando de aplicarla a toda la columna de la tabla. Entonces, si no tuviéramos una mesa, probablemente no habría intentado adivinar lo siguiente que quieres que haga. Así que, en cualquier caso, lo tenemos. Lo tenemos expuesto. Aquí está nuestra tabla de amortización, tabla estándar, como si el 8% fuera para todo el año, y luego nuestro pago se calculó para todo el periodo, toda la vida, 360 y el pago calculado para ser 733.76. Primero verifiquemos que eso está en equilibrio, que estamos en cero en la parte inferior, para que parezca que se ha calculado correctamente. Ahí está nuestra cifra de doble chequeo. Así que ahora digamos. Bien, ¿qué pasa en el segundo año? Si voy a resaltar el año 2 y hacerlo de un color diferente, porque vamos a tener una tasa diferente para el año 2, voy a hacer clic derecho sobre él, y luego hacer que sea verde claro para que puedan ver al final del año 1, tenemos un saldo final de la 991-659-9165, para que pudiéramos hacerlo de esta manera, ¿verdad? Voy a decir que esto va a ser igual a la cantidad de la tabla, que es el 99165, así que ahí lo tenemos. Ahora eso podría ser un poco diferente. Ten en cuenta que si lo tomas de la mesa, será más exacto, porque podría tener centavos en él. Así que es 9916, 4.64 aproximadamente, lo mantendré en el 99165, así que esa es una forma en que podemos obtener estos saldos finales, que de nuevo, creo que es un poco más intuitivo. También haremos otro cálculo. Así que puedes intentar conseguirlo solo en esta tabla, en una siguiente presentación, y luego el pago. Ahora podemos calcular de nuevo. Podríamos copiar la fórmula anterior, pero lo que voy a hacer aquí es intentar calcularla de nuevo, para que tengamos una idea de cómo funciona esta fórmula. Así que voy a decir que es igual a, digamos un cambio de PMT negativo 9 la tasa. Vamos a recoger el 12% ahora la tasa para el segundo año. Voy a dividir eso por 12, porque esa es la tasa anual. Queremos la coma de la tarifa mensual, el número de períodos. Aquí está la parte complicada. Voy a poner corchetes alrededor de esto, y vamos a decir un poco diferente aquí. Vamos a decir que fueron 30 años. Comenzaremos con los años y luego lo multiplicaremos por 12. Pero luego ha pasado un año. Así que voy a calcular el un año ha pasado diciendo menos los dos de esta columna, más uno, que es en esencia, menos uno, ¿verdad? Y eso serían 29 años. Y la razón por la que vamos a hacer eso, es para que podamos copiarlo. No pondré los extremos de referencia absoluta en este tiempo, lo calcularemos normalmente, y luego volveré, y pondré los absolutos. Lo copiaremos. Luego voy a multiplicar eso por 12, porque ese es el número de años. 29 por 12 nos daría el número de períodos. Así que esos son los períodos en los que el valor presente, luego la coma, el valor presente va a ser nuestro último saldo. Así que donde terminamos la última vez que entramos, va a cerrar los paréntesis para mí. Así que voy a decir, está bien, y eso nos da nuestro 1023-73, así que 1020-1373, ese va a ser nuestro pago para el segundo año. Así que lo que voy a hacer es ir a la tabla de amortización y ajustarla, a medida que avanzamos, y ver qué pasa con la tabla de amortización. Entonces, lo que voy a hacer es decir que esto es igual a este artículo, el pago de arriba. Y en lugar de hacerlo absoluto, bueno, podría hacerlo absoluto. Podría decir F4 en el teclado e ingresar ahora esta tasa solo se aplicará para el segundo año, por lo que podríamos copiarla para el segundo año, pero vamos a copiarla a toda la tabla, como sería la suposición si nos estuviéramos moviendo a medida que avanzamos, es decir, si ocurriera el segundo año, y no sabemos qué va a pasar en el tercer año, lo aplicaríamos hasta el final en la tabla de amortización. También tenemos que cambiar la tasa para que sea del 12% ahora. Así que este, voy a hacer doble clic en este. Esta tasa aquí, voy a eliminar eso y poner el 12% seleccione F4 en el teclado, el signo de dólar antes de la P4, y luego ingrese y ese. Voy a hacer doble clic todo el camino hacia abajo nuevamente. Solo se aplicaría segundo año, pero no lo sabríamos cuando ocurra el segundo año. Voy a aplicar todo el camino hacia abajo. Entonces, si esto se hizo correctamente en la tabla de amortización, podemos tener esa cifra de doble verificación aquí abajo, porque debería volver a cero al final, lo cual hace. Así que parece que se ha aplicado correctamente. También podemos mirar al final del segundo año, estamos en el 98.758, ese va a ser nuestro saldo final aquí mismo. Así que me voy. Digamos que esto es igual, luego el 98.758, que es lo que se redondea. Entonces, si agregar algunos centavos, habría centavos, pero voy a mantener eso allí. Es por eso que estoy usando una referencia. Vamos a hacer nuestro cálculo de pago de nuevo. Es igual, diré negativo, t, m, t, turno 9. La tasa ahora va a ser el 15% dividido por 12 comas. Aquí está la parte nueva y divertida, los paréntesis, vamos a decir los 30 años. Piénsalo. En años, 30 años menos 3, porque estamos en el año 3 más 1, que es menos 2, en esencia. Es decir, 30 menos 228 años. Paréntesis. Y luego vamos a multiplicar eso, luego vamos a tomar eso y multiplicarlo por 12 para obtener el número de puntos, y luego la coma. Y el valor presente es el saldo anterior que teníamos antes de esto, que estaba justo ahí entrando. Va a cerrar los paréntesis. Y ahí está el 1253, 77, así que eso va a ser en el tercer año ahora. Así que el tercer año va a caer. Voy a hacer que esto, todo esto, no sea verde. Llévalo de vuelta al no verde. Diga, aquí no hay verde. Y luego, en el cuarto año, ya lo haré verde, para que podamos ver cuál es esa diferenciación, hacer que sea verde. Así que ahí lo tenemos. Así que el tercer año. El tercer año no es verde. Así que voy a tener el nuevo pago. El nuevo pago ocurre aquí en el tercer año, que va a ser ese 1253, 77, va a ser esa selección absoluta de F4, en el teclado, el signo de dólar antes de la Q y el 5. Y luego voy a copiar eso hasta el final, aunque solo se aplicará al tercer año, porque, de nuevo, realmente no lo sabríamos a medida que pasara el tiempo, y podríamos volver a verificar nuestra tabla de amortización a medida que avanzamos en esa dirección. Luego voy a hacer doble clic en el interés, y vamos a eliminar el interés aquí, y vamos a decir que la nueva tasa de interés ahora es 15% F4 en el teclado, signo de dólar antes de que la P y 5 ingresen, colocando nuestro cursor nuevamente en ese doble clic en el controlador de relleno, y eso debería bajar todo el camino una vez más. Y ahora, si vamos hasta el fondo, revisamos dos veces nuestro número en la parte inferior, vuelve a cero, porque eso indicaría que hicimos las cosas correctamente. Lo hace. Así que esa es una buena indicación de que no hemos metido la pata. Al menos, ya sabes, eso es lo bueno. Por lo tanto, podría decir que esto es igual a nuestro saldo final a partir del tercer año. El saldo final como un año 3 sería entonces ese número, y lo haremos con un cálculo para este saldo, podríamos calcular el saldo. Pero, de nuevo, creo que esto es más intuitivo. Hagamos el pago de nuevo, igual PMT turno 9. Luego vamos a tomar la tasa. La tasa ahora es 17%, hagamos esto PMT negativo. Tasa PMT negativa, 17% dividido por 12, número de periodos, paréntesis, tomando los años primero, que es que 30 menos los 4. Eso está ahí porque estamos en el año 4 más 1, así que en realidad son 30 menos 3. Cerrando los paréntesis, multiplicando por 12 para obtener el monto del mes. Coma. El valor presente entonces va a ser la cantidad que está justo aquí, que es el saldo, el último saldo, que se calcula, que no se puede ver, pero está justo ahí. Está justo ahí. Se está cerrando. Los paréntesis para mí, 1,410. 1,410. Eso es lo que sucede en el cuarto año. Así que vayamos al cuarto año. Cambiando este. Vamos a decir que esto es igual a nuestro nuevo monto de pago. El nuevo pago es el 1,4000-4,034, haciendo ese signo de dólar absoluto antes de la Q, y 6 seleccionando F4 en el teclado, volviendo a poner el cursor sobre él, aunque esto solo ha sucedido en 4 años. 4. Vamos a escribir. Vamos a llevarlo todo el camino hacia abajo, ajustando la tasa de interés. Ahora, esta tasa de interés debe ajustarse para el cuarto año. Vamos a hacer que la nueva tasa, que ahora es 17%, 17%, y luego vamos a decir F4 en el teclado, signo de dólar antes de la P y el 6 y Enter, poniendo el cursor de nuevo sobre eso y seleccionándolo hasta el final. Volvamos al periodo 30, veamos si realmente volvemos a cero al final de esta cosa. Ahora, somos. Eso es una indicación de que no hemos estropeado demasiado las cosas. Parece que es lo correcto. Parece correcto. Entonces vamos a decir, digamos que el saldo final después del cuarto año, entonces va a ser ese 98,335, como se indica en él, ¿fue así? En realidad, es decir, necesito un verde más que no está del todo bien. Un greñe más. Un greñe más. No seas malvado. Tienes que tener todos los verdes. Dólares en el año nota 11. No es un año de 11. Ahí está. Así que ahí están los 98,318, que es una estimación. Hay centavos involucrados, porque si agregamos centavos, se redondea. Muy bien. Hagamos el cálculo del pago una vez más. Disfrútalo, porque esta es la última vez que podemos hacerlo. Ven ante turno 9. La tasa ahora es del 12%. Esta vez bajó dividido por 12 para obtener la tarifa mensual. Los paréntesis de comas que tomamos en los periodos, que son 30 años menos los años en los que estamos, que son 5 más 1, que serían 4. Así que 30 menos 4, cerrando los paréntesis multiplicando por 12 para obtener la cantidad mensual de meses. A continuación, coma que el valor presente va a ser el saldo anterior, e introduzca cerrando los paréntesis. Ahí está. 1029,34. Llevémoslo al quinto año. Llévalo al quinto año aquí, y así vamos a estar aquí. Hagamos que el sexto año sea verde, para que sepamos dónde estamos. Quiero saber dónde estoy. Necesito saber dónde estoy. Aquí es donde estoy, justo ahí, en el quinto año. Ahí es donde estoy. Ahí es donde estoy. Así que esto va a ser, luego el monto del pago del 1029,34, haciendo que F4 seleccione F4 en el teclado, signo de dólar, antes de la QI 12, copiando eso todo el camino hacia abajo, haciendo doble clic en el controlador de relleno para hacerlo. Y luego vamos a ajustar o quitar esta última, esta última tasa de interés, 1, cambiarla a la nueva tasa, 12%, 12% F4, en el teclado, signo de dólar antes de que la P7 entren, colocamos el cursor de nuevo en él, haciendo doble clic en la manija de Fill, y luego vamos a bajar todo el camino, a ver si eso nos lleva de vuelta a cero al final de esto. Y así es. Claro que sí. Así que eso es una indicación de que estamos haciendo eso, lo estamos haciendo bien. Así que eso es bueno. Así que ten en cuenta que haremos esto de nuevo, estos saldos finales básicamente con un cálculo. Y luego echaremos un vistazo a nuestros cálculos de TIR. Pero antes de hacerlo, señalo que si elimino estos tres, podríamos copiarlo. Copiarlo es un poco complicado, dado el hecho de que estos saldos finales se basan en estos cambios de pago. Así que tienes que ser un poco, es un poco complicado de esa manera, pero debería funcionar aquí. Así que si tuviera que hacer doble clic en esto, recuerde esto. Este primer pago fue el 8 dividido por 12. Y luego tomamos los paréntesis de L5, e hicimos eso absoluto, porque eso es 30 aquí. Ponemos el signo de un dólar antes de la L5, de modo que cuando copio ese 1, porque está fuera de nuestro conjunto de datos, o está en nuestro conjunto de datos, no en nuestra tabla, no queremos que se mueva hacia abajo. Luego restamos el 1 más 1 por 12, y luego la coma. Luego llevamos el saldo anterior a la parte superior, todo el resto queremos moverlo hacia abajo a medida que copiamos hacia abajo. Y luego deberíamos ser capaces de tomar eso, agarrar el mango de Phil y tirar del mango de Phil hasta el quinto año, y debería llenarse para nosotros. Así que ahí lo tenemos. Así que vamos a empezar por ahí, y pueden tener una idea, ojalá aquí de la tabla de amortización, de cómo funciona este tipo, porque la tabla de amortizaciones sigue en equilibrio, ya saben, a medida que avanzamos. Así que todo sale bien. Siempre y cuando no nos pase nada gracioso. Entraremos en las gorras y todo eso más tarde. Pero si querías resolverlo en una mesa agradable y rápida como esta. Siempre pienso que es bueno verificarlo con una tabla de amortización, pero para tener una buena idea rápida de ello, luego puedes calcular los saldos finales, más o menos a medida que avanzas. Y también calcularemos básicamente nuestro flujo de caja. Lo haremos en futuras presentaciones. Así que vamos a rehacer esto, vamos a hacer nuestros cálculos de flujo de caja, y luego vamos a pensar en la tasa interna de retorno, el tipo de información, etc. Etcétera. Gracias.